Crujiente y dulce, el Yacón será nuestro invitado hoy lunes de charla en El Mayorista Llega a tu casa. Por supuesto les doy la bienvenida, soy Milagros Augusto, nutricionista y coach y así empezamos el programa. El Yacón, un maravilloso alimento de los Andes del Perú. Algunas de las ciudades donde se produce este alimento son Cajamarca, Cusco, Pascua, Purímac, San Martín y Puno. Pero también además de ser producido en los Andes del Perú, este producto no solamente es de este color blanco como nosotros lo conocemos. También puede haber una variedad de colores del Yacón. Puede ser blanco como el que hemos visto, amarillo, morado y naranja. Según el Ministerio de Agricultura, estos son algunos de los colores que encontramos de este fantástico alimento que además se le otorga muchísimos beneficios nutricionales precisamente por uno de los componentes más importantes que tiene y es que este alimento que pertenece al grupo de los tubérculos y raíces tiene una fibra que se llama oligofructosa que es la que le va a dar todas estas bondades para la salud. ¿Y cuáles son esas? Precisamente tiene que ver con que nos ayuda a regular la glucosa. Entonces es apta para personas que tienen diabetes porque la fibra es una fibra prebiótica. Cuando nosotros lo consumimos este alimento nos va a ayudar a regular la flora intestinal. Y ustedes deben de haber escuchado que cuando se junta fibra prebiótica con probióticos, los que encontramos en el yogurt, cuando suman estos dos hacen el simbiótico que van a ayudar a mantener la salud intestinal. Por lo tanto, también se ha visto que puede ayudar en la prevención del cáncer. Y lo más importante es que es una raíz rica en agua, en carbohidratos, es energética y puede ser utilizada de múltiples maneras. Porque no solamente es que la pueden consumir así cruda, también puede acompañar cocida a las ensaladas cocidas, a las ensaladas frescas. Podemos hacer un delicioso licuado y puede ser consumida de muchísimas formas. Entonces, vamos a resumir. Los beneficios. Nos ayuda a mejorar la glucosa, por lo que tanto es útil en personas que tienen diabetes, síndrome metabólico y también para personas que desean bajar de peso. No porque el alimento te ayude a adelgazar o porque come yacón se te va a quemar la grasa del cuerpo. No, Jim. Jim me preguntaba, Milly, yo tengo acá mi pancita, tengo mi gordo. Y Roberto Carlos también me decía, sí, y yo tengo acá uno más grande. Si yo como yacón, ¿eso se va a quemar? No, no es que va a actuar el yacón y va a quemar. Lo que hace el yacón al ingresar al organismo y ayudarnos a mejorar la glucosa es hacer que la insulina no esté tan alta, lo que va a ayudar y a favorecer también el tratamiento de adelgazamiento. Por eso es que decíamos, para personas que tienen síndrome metabólico, insulina o resistencia, personas que quieren bajar de peso, personas que tienen diabetes, puede ser muy útil este producto. Además, por la fibra va a regular el tránsito intestinal. Entonces, si tienen estreñimiento, porque hay que decir tener estreñimiento, tener diabetes. No, yo soy diabético, yo sufro de estreñimiento. Ni sufrimos ni somos la enfermedad. Tenemos una enfermedad o tenemos una condición funcional. Entonces, si tienen estreñimiento, este producto es óptimo para que lo puedan consumir. Y por último, gracias a la fibra prebiótica, va a darle salud intestinal porque va a cambiar lo que nosotros conocemos. Antiguamente le decíamos la flora intestinal. Pero lo que es más importante es que hay que saberlo consumir y puede ser así como lo han visto crudo, puede estar incluido en alimentos cocidos. Puré de yacón también se hace y es delicioso. Y recordar que de las hojas también se obtiene ese dulce y podemos preparar también con este producto, además de jugos, purés, entre en postres, en lo que ustedes quieran, se prepara miel de yacón que puede utilizarse para endulzar. Ojo, es miel de yacón. Es un producto dulce, por lo tanto, tiene calorías y hay que saber consumirlo adecuadamente. Entonces, ahora vamos a hacer la magia y le vamos a decir a Roberto Carlos que no se preocupe, que puede consumir yacón, pero que le vamos a enseñar también a ustedes a disfrutar en un maravilloso licuado de piña con yacón. Así que síganme. Para un vaso de licuado de frutas, podemos utilizar 100 gramos de fruta y la mitad del contenido de agua. Nosotros vamos a hacerlo en una copa grande, así que vamos a hacer un poquito más y es muy probable que nos sobre también. Entonces, ponemos, lo aseguramos y prendemos. Una vez que ya está licuado todo, si gustan, pueden agregarle edulcorante, azúcar. Para mí está perfecto con el dulzor que los propios alimentos nos van a ofrecer. Entonces, ahora lo servimos, como siempre, en una copita hermosa, maravillosa. Y miren lo que yo les decía, exacto, exacto para un vaso. Ahora, si ustedes quieren darle más color para que sea más divertido y no sea tan aburrido, un color solo amarillito, etcétera, pueden utilizar fresitas, zarzamoras, cualquiera de los frutos rojos, papaya, lo que ustedes quieran, en verdad, y lo pueden mezclar. Aquí ya está decorado y listo para beber. Salud con el yacón, con todos los beneficios que nos ofrece y, por supuesto, nos encontramos el próximo lunes en El Mayorista. Llega a tu casa. Chau. Chau.